Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a hablar de una utilidad que os puede venir muy bien conocer a la hora de que queréis hacer una demo o queréis testear un endpoint con una aplicación que pueda tener un modelo de AI y que debido a la naturaleza de la aplicación tiene que correr en un entorno como pueda ser Google Collab por la conexión a una GPU de alta potencia o pueda estar corriendo en un docker, en un servicio de red como pueda ser el Amazon SageMaker o el Google Vertex AI o el Azure Machine Learning Studio. Os voy a hacer una demo también de cómo se haría esto en Google Collab y cómo se llama la tool. La tool en concreto es NGROK. Esto es un por si reverso que te permite exponer un puerto de uno o varios puertos de una máquina que tiene acceso a internet a través de los puertos que convencionalmente tienen acceso a internet. Vamos a hacer un supuesto imaginaros que estáis corriendo una aplicación aquí en Google Collab y vas a poder entrenar el modelo y hacer una serie de cosas pero si quieres luego servir ese modelo como un punto de inferencia pues tal y como está creado Google Collab pues no te va a dejar acceder a la máquina en la que está corriendo tu servidor no te va a dejar acceder al puerto en el que corras Flash o Flash API por decir un par de tecnologías. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues utilizamos un proxy reverso como es este, el NGROK es un servicio de pago aunque tiene una parte gratuita que para un tema de presentación o un testeo la podéis utilizar y os funciona en cualquiera de estos elementos. Otro supuesto, imaginaros que estáis corriendo una aplicación en un Docker en una cloud en el servicio por ejemplo de containers de Microsoft o de Azure me refiero o estáis corriendo algo en un punto de inferencia en la nube. Entonces, podéis integrar también esto vía el SDK el SDK que trae para Python y para otros lenguajes ahora os enseñaré cuáles y ese punto de acceso lo podéis hacer también vía un proxy de este tipo disponible fuera del... Esto es una manera en pocas palabras de circunvenir o de saltarse un poco la seguridad de un entorno. En algunos casos este agente o el mismo software la parte del SDK es bastante difícil detectarla porque al final es una conexión que está haciendo tu máquina vía el puerto 80 o el puerto 443 que siempre están abiertos a internet independientemente de donde esté, de la red interna donde esté corriendo la máquina entonces, y como vais a ver ahora esto lo vamos a hacer en un... en un Google Collab pero lo que veréis como de esta manera pues de cierta manera se... o sea, se circunscribimos, ¿no? nos pasamos un poco de lo que se podría hacer o no se podría hacer en temas de seguridad pero os puede venir, como os digo, bien a la hora de presentar esto o hacer una demo o hacer un testeo de aquella aplicación. Como os digo, esto es al final un proxy reverso que lo que va a hacer es conectar el puerto en el que se conecta en el que estáis sirviendo la aplicación como pueda ser el 5000 en el Flux o otro cualquiera en el que estéis sirviendo la aplicación tanto sea Flash como FastAPI y lo que hace es redirigir el tráfico del puerto en el que estáis sirviendo la aplicación hacia el 443 normalmente porque esta comunicación va cifrada. Luego, este tráfico termina en un endpoint en NGROK que puede estar, como os digo si está a vuestro si os vais al servicio de pago lo tenéis lo podéis personalizar si no veréis que viene con una con una dirección de un dominio de NGROK. Una vez que apuntes a esa dirección pues puedes estar viendo cómo se comporta tu aplicación puedes tunelear tanto tráfico HTTP como HTTPS o tráfico TCP arbitrario o sea, hay dos tipos de túneles uno es el TCP túnel y el otro es el HTTP-HTTPS bueno, hay bastantes modalidades que puedes ver puedes echaros un vistazo un vistazo a la documentación entonces si nos vamos para incluso acceder al servicio gratuito os tenéis que registrar solo con la registración con el registro pues ya os da acceso a creo que lo tenéis aquí a la parte free que ya tenéis una serie de ventajas solo por estar registrados y una vez que estéis registrados pues os creáis un token un authorization token ¿no? entonces con ese authorization token os lo copiáis y ahora veréis cómo lo podemos utilizar para servir una aplicación en Google Colab como veis tienes agentes hay agentes que corren en la máquina como una agente como una aplicación instalada en la máquina veis hasta puede correr en un Raspberry Pi y luego tiene diferentes SDKs de 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 programación entre ellos Python que es el que el que vamos a utilizar hoy y otra cosa que han sacado ahora recientemente es que puede correr también en una en una infraestructura como Kubernetes ¿no? lo he dicho esto también se puede utilizar bastante para por ejemplo monitorizar aplicaciones eh que estén corriendo pues por ejemplo en un entorno eh de como pueda ser el eh el el Azure o o o Amazon bueno como usaríamos este proxy reverso para para crear una una aplicación una pequeña aquí vais a ver una pequeña aplicación de en 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 Flux que va a correr en un en un output en Google Colab y y y serviremos eh y podremos acceder a lo que a lo que nos da a la aplicación vía el el proxy reverso bueno tenemos aquí instalamos el agente eh las las dos librerías que necesitamos la la pyngrok que es la de la librería en Python y el Flux aquí yo cargo también la eh los secrets de Colab y bueno que es lo que hacemos aquí aquí eh aquí veis que estamos importando la configuración y el agente eh le importo le saco de mis secretos la la clave el token de autenticación y se lo pongo a la a la configuración del del ng roca aquí inicializamos una aplicación flash es muy sencilla y aquí la creamos eh la public url donde voy a servir el el esta aplicación esto será donde luego donde luego tú te vayas a conectar para eh para para verla para ver el para ver la aplicación ¿no? entonces aquí eh configuramos la base url a esta public y aquí creamos un punto de entrada el punto de entrada lo único que voy a hacer es tomar el hostname de la máquina y retornarlo hacia hacia la hacia al servidor que me hace la petición entonces eh eh para lanzar el el servidor de aplicaciones el flash solo estamos creando aquí un thread va a correr un único thread en la máquina y le pasamos el el reloj false o sea pasamos esta el app que hemos creado aquí el flash que se ejecute esto se va al al thread que vamos a crear y arrancamos el flash una vez que ejecutes esto pues veis aquí nos dice el túnel está escuchando aquí y estar redirigido a nuestra aplicación flash que está corriendo en el 127.01 de loca ¿vale? entonces si tú te conectas aquí os dará un warning y aquí veis que nos contesta la aplicación hello phone and the host name bla 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 si te vas aquí y ejecutas host name veis que estáis ejecutando en la misma máquina lo dicho aquí podría esto es un punto de entrada muy sencillo con lo que os quiero decir con esto imaginaros que el punto de entrada lo que te sirve es una es un punto de inferencia en el que has cargado un modelo y que estás usando la 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 GPU que tiene que tiene el Google que puede ser un colax incluso gratuito esto no tiene ahí restricción ninguna y puedes estar testeando y hacer las pruebas con en de tu punto de entrada de tu servidor de aplicaciones que al final de cuentas es un punto de inferencia y detrás de ese punto de inferencia pues hay un modelo que te sirve una serie de predicciones eso lo dejo a tu imaginación bueno lo dicho es un truco que o una aplicación que yo tendría que la tengo para cuando necesito hacer algunas cosas especiales como os digo os va a funcionar también imaginaros que estáis trabajando con el con los notebooks de de Azure o con los notebooks de Azure ML me refiero a los notebooks de SageMaker o de Google en todos esos embargos os va a funcionar algo como esto y podéis aprovechar la infraestructura que tenéis ahí para poder luego testearlo de una manera sencilla muy bien eso es todo espero que os haya gustado y que lo hayáis encontrado interesante echadle un vistazo a la documentación y veréis que tiene muchísimas más cosas como como lo que veis aquí hay unas cuantas cosas bastantes el conocer la aplicación lo que puede hacer esto te va a demandar un par de días o tres bueno tienes que tener unos conocimientos un poco de networking para sobre todo para entender cómo están haciendo esto y si ya habéis pasado ese nivel y queréis hacer cosas bastante más chulas os podéis ir si lo necesitáis también iros a una de las versiones de pago muy bien eso es todo muchas gracias espero que os haya gustado de nuevo y como os digo siempre si os ha gustado dadle un like al vídeo y suscribiros al canal si no estáis suscritos ya hasta pronto hasta pronto si no estáis suscritos ya